Ricardo Mena da soporte a la red de informática en la Facultad de Ingeniería desde hace dos años. La informática no es su área de estudio y cursa tercer año de Ingeniería Eléctrica, pero su habilidad y conocimiento le han permitido colaborar como asistente en esta unidad administrativa. La propuesta de reforma al reglamento de horas asistente y horas estudiante podría limitar la asistencia de estudiantes como él, ya que no cumple con los requisitos de prestar servicios en una actividad relacionada con su carrera ni tiene el porcentaje de cursos aprobados de cuarto año, como lo exige la nueva propuesta. Con las horas que yo tengo acá, mantengo mi casa y con la beca, bueno, pues mantengo la universidad, cosas muy aparte y tener que andar buscando horas, a ver en dónde me logran dar las horas que voy acá, sería demasiado difícil. Unidades académicas y administrativas han enviado sus observaciones al Consejo Universitario después de la publicación de este reglamento en la Gaceta. Tener un 80% de los cursos de cuarto año aprobado para brindar horas asistente, la colaboración solo en actividades afines a la carrera, la designación en un plazo máximo de dos ciclos lectivos y no poder hacer horas asistente y estudiante simultáneamente, son solamente algunas de estas observaciones. A partir de un estudiante que se va conociendo por más tiempo, podemos ir definiendo la generación de relevo que queremos en el aspecto ya propiamente, digamos, social del estudiante. En los medios de comunicación universitarios, gran parte de los estudiantes que prestan sus servicios no pertenecen al área de comunicación colectiva. Además, las habilidades técnicas requieren más tiempo y práctica para desarrollarse, para lo cual la asignación de un ciclo lectivo es insuficiente. Yo no estudio comunicación colectiva, aún así trabajo en un medio de comunicación de la universidad y el proceso que he tenido de entrenamiento ha sido largo y hasta ahora me he podido adaptar bien y eso me afectaría directamente porque yo no soy beca 11, dependo de la beca que nos dan aquí, la beca 10 y la remuneración económica mensual que nos da la radio. Para nosotros serían 18 meses, 24 meses, lo que como mínimo podríamos tener un estudiante para que pueda dar el rendimiento y también para fortalecer un poco el carácter de formación que nosotros tenemos en ese sentido con los estudiantes. Una de las finalidades de este nuevo reglamento sería reducir los casos de horas asignadas vía inopia, es decir, por excepciones, y considerar una falta grave en incumplimiento. Las observaciones planteadas son analizadas en este momento por la Comisión del Consejo Universitario que tiene a cargo este tema.